Los gaps. Seguramente ya sepas sobre este tema y creas que no te voy a contar nada nuevo, pero en ArmagaFX ya sabéis que solemos llevar las cosas un poco más allá. Esto es el contenido dedicado a los gaps. Dicho de otro modo, las ineficiencias del mercado. Y no tan solo te voy a contar que es un hueco o un vacío en la negociación, es decir, que en uno o varios niveles de precio no se ha cruzado negociación, sino además te voy a contar, operativamente hablando, qué significado tiene este vacío, qué datos debemos de tener en cuenta y en sí entender este evento que se produce en los mercados financieros. ¡Detente! ¡Para un momento! Antes de ir a por el contenido, déjame decirte que acabamos de estar reunidos. Sí, sí, he cortado el vídeo, lo he editado todo para montarte y avisarte de esta novedad que ahora te comento. Bueno, ¿te acuerdas cuando estuvimos haciendo la cuarentena Trading Week? Estuvimos ahí un tiempo juntos aportando valor. Bueno, se nos ha ocurrido hacer algo similar para este verano. Espérate, porque al final del vídeo te comento todo. Voy a dejarte que puedas ver todo este contenido y al final te comento detalles. ¡Gracias! Sí, los gaps los identificamos como una ineficiencia del mercado, porque se quedó pendiente de negociar uno o varios niveles de precio. Y tiene sentido, porque la lógica es que esa negociación pendiente en todo mercado que es eficiente tenderá a dirigirse a esos niveles para completar las negociaciones. Pero cuando el precio no regresa a esas zonas para completar las negociaciones pendientes, podemos determinar que el mercado temporalmente ha dejado de ser eficiente. Y es un mercado que se vuelve ineficiente cuando está dominado por dos circunstancias relacionadas con las emociones. Una son el pánico, bien sea a causa de algún evento de alto impacto que esté influyendo a este instrumento, o también pierde eficiencia cuando se encuentra bajo alguna extrema euforia. Es que no atiende a razones. Son estos dos puntos en los que nos refleja que el mercado pierde esa ética y deja de ser eficiente, mientras se encuentra bajo el dominio de estos dos parámetros. Vale, vamos a cambiar de cámara y así lo que vemos ahora son gráficos, gráficos, gráficos y más gráficos. Vamos a hacer un ejercicio rápido porque es importante que primero reconozcamos o identifiquemos la liquidez que tiene nuestro instrumento. Porque instrumentos con una menor liquidez tienden a tener más gaps pequeños como estos que vamos a empezar. Porque primero vamos a empezar a ver de menos a más estos vacíos de negociación que existen dentro del gráfico. Y para empezar a identificar los que son en más pequeña escala, vamos a empezar a trabajar identificando lo que es, como digo, la liquidez que tiene nuestro instrumento. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Esto es el gráfico del GC. Y vamos a analizar esa liquidez. Vemos que estamos trabajando en cada parte con un par de dígitos. Estamos en 38, 41, 29. En algunos momentos vemos que alcanzamos los tres dígitos de una forma un poco tímida. Ciento y pico, 200 y pico, 115, 140. Aquí nos los alcanzamos, 200. Nos podemos hacer una idea de la cantidad de liquidez. La liquidez debemos entender que va unida a la participación que tiene este instrumento. Otro. Este es el CL. Vemos el CL. Tenemos 300, 200 y pico, 200. Ya hay menos niveles de precio con dos dígitos. Tiene un poquito más de negociación. Este instrumento. Vamos a por otro. El NASDAQ. El que tenemos ahora en pantalla. El NQ. Aquí vemos que nos cuesta ver los tres dígitos. Algún clúster principal tiene los tres dígitos. Pero vemos que en muchos niveles estamos con uno. Uno, dos. Uno, dos. Estamos teniendo dentro del gráfico de cantidad. Porque, al fin y al cabo, esto es la cantidad que se está negociando en cada nivel de precio. Estoy yendo de menos a más. Esto es el DAX. Con el FDAX, el futuro del DAX, estamos viendo que un dígito, dos dígitos en algún momento, pero no vemos nunca los tres dígitos. Como de forma progresiva hemos visto distintos instrumentos y hemos ido cada vez con instrumentos que tienen menos negociación. Esto es importante porque cuanto menor liquidez tienen, van a tener tendencia a tener más gas pequeños como estos en la negociación. Son estos ceros que vemos aquí en medio del gráfico en los que no existe una negociación por una de las dos partes. Y cuanto menor es la participación del instrumento, más habitual vamos a ver estos vacíos a causa de esa poca participación. Y no es porque tenga presente un evento de impacto. En cambio, fijaros ahora en el instrumento LS, el Mini SP500, las cantidades que tenemos. Nos cuesta ver un nivel que tenga un par de dígitos, fijaros, 900, 800, 700, 800, son cantidades bastante más altas. Algunos sin negociar tenemos, pero esto es lo importante. Porque en instrumentos más líquidos, como por ejemplo LS, estamos viendo su negociación. Si se generan vacíos y se deja esa negociación pendiente en los niveles, nos sirven de alerta porque el estado en el que se encuentra el instrumento identificamos que el mercado está entrando temporalmente de una forma ineficiente. Síntoma de que se está dejando llevar por estos tipos de circunstancias. Pánico o euforia. Que, dicho, ambos extremos son muy malos aliados para tener una operativa lógica. Vamos a ponernos con los distintos tipos de gaps. Y vamos a empezar por los gaps en la pequeña escala. Así volvemos al gráfico del oro. Y si os dais cuenta, todos ya conocéis este indicador. Se llama Big Trace. Es un indicador que nos está mostrando sobre el gráfico la entrada agresiva de órdenes. En este caso, rojo de venta a mercado. Y está desarrollando una actividad agresiva a tiempo real que nos lo está transmitiendo en el gráfico. Y podemos ver que empieza a entrar ese volumen vendedor. Y en esta secuencia que tenemos aquí, tenemos una gran zona, muchos niveles en los cuales no ha habido negociación. Es diferente este punto que estamos viendo aquí a lo que son los cierres de la subasta. Es decir, los extremos de las velas. Aquí es normal ver que por una de las dos partes no haya un punto de negociación. Lo que quiero que nos fijemos es cuando sucede, no en los extremos, sino en el interior de la negociación. Dentro de la subasta. Aquí, en este extremo, vamos a ver en la parte del bid que el precio llega y no tiene más negociación. En esta parte de abajo vamos a ver que el precio llega y en el ask no tiene más negociación. Exactamente lo que os digo, diferenciar entre la parte que es extremo y la parte que es central de la subasta. Y estos son eventos que vamos a poder ver en la pequeña escala que se producen durante la sesión operativa. Son momentos en los que podemos ver que se producen acciones de agresividad para mover el precio. Un gap de estos pequeños se produce por varios motivos, pero principalmente son causados por una desincronización en el cruce de órdenes o una carencia de liquidez flotante que puede hacernos de contrapartida. Vamos a ver este primer evento, la desincronización en el cruce de órdenes, en el cual vamos a suponer que en este mismo momento del mercado entren una relación de 789 órdenes de venta a mercado. En este caso, y lo que producirían estas 789 órdenes sería la absorción directa de este nivel, 20, 60, 64, 82, 70, 85, hasta completar esa orden de 789 nos llegaría a consumir todos estos niveles de una forma muy agresiva, dejando el otro punto sin poder tener una negociación a mercado, porque produciría ese efecto, haría un barrido de toda esta zona, dejándonos en el gráfico esta información. Esta desincronización que tenemos en el gráfico se produce en un barrido, que es cuando está realizándose un acto agresivo, efectuando una gran entrada de órdenes a mercado para mover de forma impulsiva el precio. Tengo en pantalla ahora lo que es la guía de la profundidad de mercado, donde vamos a poder pegarle un vistazo a este ejemplo y seguro que lo vas a entender muy muy bien. Imaginemos desde este nivel 3125 hasta el 3131 no exista ninguna liquidez, ninguna orden, mejor dicho, en la cual haga frente de contrapartida a cruzarse con una orden a mercado. En este supuesto, una única compra a mercado podría generar todo este desarrollo del movimiento y además este movimiento estaría generando un gap en la negociación en todos estos niveles de precio donde se podría atravesar y nos dejaría como resultado esos ceros que hemos visto dentro del gráfico de volumen. Una única orden a mercado, si aquí no hubiese ninguna contrapartida, ninguna orden limitada, sería capaz de desarrollar ese vacío de negociación en todos estos niveles de precio. Esto sucede muchísimo y vamos a por otra parte del artículo. En estos vacíos de liquidez, cuando viene, por ejemplo, un impacto que pueda estar causado por una noticia o un evento, se producen estos vacíos y entonces da paso, da pie al movimiento de alta volatilidad. Va a ser una falta, una carencia, como he dicho, de órdenes que no van a cruzarse como contrapartida a la emisión de órdenes que se están inyectando a mercado y, por lo tanto, lo que vamos a ver son esos ceros representados en el gráfico. Otro tipo de gaps que podemos encontrar en el mercado es, por ejemplo, en los momentos de la apertura de la sesión, que se produce ese incremento de volatilidad. También podemos encontrarlo en los tierras de la sesión, cuando se hace el clearing y abre de nuevo la sesión y hay una cantidad grande de órdenes pendientes de negociar. Esos gaps que dan paso entre un día y otro, los gaps diarios, que nos aparecen en el gráfico. Y, por último, y el más grande que podemos ver, es al cierre del fin de semana. Como digo, suelen ser los más grandes. Una noticia o un evento durante el cierre del mercado, durante el fin de semana, a la próxima apertura puede producir un gap mucho más grande. Los instrumentos que tienen menos liquidez, lo que es igual también, que son más volátiles, suelen tener los gaps más grandes. Hay muchos operadores que lo conocen y los operan. Es conocido como ir a por el cierre del gap, porque la inercia de un mercado eficiente es cerrar esas negociaciones pendientes. Vamos a trabajar esta parte y veréis la situación. Aquí tenemos un gap, es el gap más reciente que tenemos dentro del instrumento. Voy a marcaros la zona y así vamos trabajando con ella a medida que os explico. Aquí tenemos ese vacío de negociación del instrumento. ¿Y por qué estoy viendo esto? Porque suele ser al mismo tiempo una zona de engaños o de trampas. Lo primero que te recomendamos es evitar operarlos. Es decir, tener mucha prudencia al trabajarlos como objetivos. Porque podemos ver una intención de cierre, podemos estar viendo una intención de cierre y antes de llegar, el mercado girarse en sentido opuesto o generar, antes de producirse ese cierre, movimientos de muchísima volatilidad. Lo que hace es que dificulta lo que es su operativa. Aquí tenemos un intento, rebota, vuelve a intentar y el precio finalmente... Finalmente, fijaros que movimiento de gran volatilidad tenemos aquí en el gráfico. Viene, lo consigue cerrar, luego viene, vuelve a hacer sus negociaciones y ya sale en la dirección opuesta. El problema es que no sabes cuándo se van a cerrar las negociaciones que quedan pendientes, estas ineficiencias marcadas por los vacíos de negociación. Pero sí sabes que en algún momento en el que tu operativa apunte en la dirección vas a poder marcarlas como un objetivo. Un objetivo factible. Teniendo en cuenta que puedes caer en el engaño y, por supuesto, manteniendo unos buenos nervios de acero. Esto es todo lo que queríamos contarte sobre los gaps y queríamos que tuvieras una información buena. Una información de primera mano sobre el tema de los gaps. No solamente saber que hay vacíos en medio del gráfico, sino tener un conocimiento más profundo de esta materia. Tenía que avisarte al principio para que pudieras tener este hueco, este espacio, donde te pudiera decir, bueno, pues de la cuarentena Trading Week lo que sucedió es que, como te estaba comentando, que os gustó mucho el valor que se aportó a través de la cuarentena Trading Week. Por ello, estamos pensando, antes de irnos de vacaciones, poder realizar un espacio similar a lo que hicimos aquella vez. Trabajar un poco, daros contenidos de ponteadores, los capitalizadores. Daros contenido, por ejemplo, sobre el mapa de liquidez. Daros contenido sobre casos prácticos y conceptos teóricos. Y hacer, pues, una semanita o dos semanitas en el cual estemos interactuando a diario juntos, a través de los directos y que puedas también tener ese espacio donde poder realizar una serie de preguntas o dudas que tengas. Una edición de Summer Trading Week sería algo así, ¿no? Para, yo qué sé, para ya, para ya, para finales de julio, por ejemplo. La última semana de julio podríamos hacer algo al respecto y arrancar. Y si te parece bien, así nos lo preparamos un poco. Deja tu comentario, dinos qué te parece. Si quieres que lo volvamos a repetir, si tienes interés y así vamos a ver si realizamos este Summer Trading Week para este año, que será el primero en el que arrancaremos una iniciativa de estas características. Bueno, quedamos así, ¿vale? Like y comentario y así vemos qué te parece si realizamos ese Summer Trading Week. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.